Saludar, agradecer a toda la gente que ha trabajado con nosotros incansablemente en todos los lugares del departamento, incondicionalmente y dejando horas de su familia y de las cosas que tienen que hacer normalmente, compañeros de todo el departamento, de acá de los barrios, han estado aportando muchísimo, lo cual a nosotros nos ha dado una enorme satisfacción porque se ha conformado un grupo excelente de gente que quiere, bueno, quiere cambiar, apuesta a que el Frente Amplio vuelva al gobierno, pero sobre todo está dispuesto a hacer el esfuerzo para que eso suceda. Y eso es lo más importante. Con María, con todo el equipo, venimos trabajando muy bien y queremos como mensaje también plantearle una cosa, que ha surgido por las propias conversaciones que tenemos con la gente. A veces el votante, y estamos cerquita, mira los Senados, mira quién es el que va primero en la lista y debería mirar quiénes son los candidatos a diputados que van a ser los que van a estar trillando el departamento permanentemente para tratar de que las políticas nacionales aterricen acá. Entonces, eso es lo que le decimos a la gente, que no mire tanto los Senados, porque si mira los cabezas de lista en casi todos los partidos y en todos los sectores, esos ya están puestos en el Senado. Si quieren mirar el Senado, que miren de la cuarta línea para abajo. Ahora, el que va a estar acá en el pueblo, el que va a ser su representante, es el candidato a diputado. Nosotros estamos con la 499-1001 y estamos apoyando el sí de la reforma que nos parece justo, sobre todo por el tema de las jubilaciones mínimas, por el tema de la SAFAP. No pueden haber más viejos ganando 18 mil pesos y gente que tenga que vivir con 18 mil pesos. Estamos lejos igual con los 25 mil y los 25 mil pesistas hoy por hoy son muchísimos. Y hay muchas políticas que tienen que ser de Estado, entre ellos la seguridad social, la educación, la seguridad. Tienen que trascender un gobierno porque la vida de la gente va más allá de los 5 años que dura un gobierno. Y nosotros entonces les decimos que se fijen en las listas, que miren los candidatos a diputados, que voten al frente y, bueno, vamos arriba. ¿Cómo será la votación del frente? ¿Cuál es tu expectativa? Bueno, nosotros tenemos una expectativa de una muy buena votación por lo que hemos visto, por la respuesta de la gente. Y entonces, bueno, lo que hemos trillado en el departamento que nos falta, sin duda, porque este es un departamento muy extenso y no hemos podido llegar y por ahí es donde decimos, confiamos en los referentes que tenemos, que ellos sí están más cerca de la gente. María, ¿por qué votar la 499-1001? Bueno, creo que tenemos un buen equipo, nos hemos amalgamado de la mejor manera posible, tenemos muchas ganas. como que son... es una alianza que cada una tiene su fortaleza, por un lado unos estamos de repente más con la socialdemocracia y otros estamos integrados con los compañeros del partido y de la 1001. Entonces creo que esa diferencia que tenemos aumenta, digamos, las posibilidades de tener que hacer políticas muy conversadas, muy acordes a las necesidades. Y creo que también está bueno que eso que decía Lula, de mirar a los diputados, mirar a un equipo de trabajo y poder que el equipo pueda representar a toda la sociedad, ya sea la parte trabajadora, a la parte más profesional, a toda la ciudad, intentando mejorar el desarrollo del departamento. Creo que nos hemos realmente fortalecido con la alianza y que tenemos muchas ganas de trabajar. y básicamente me parece que es una alianza que se ha estado fortaleciendo, nosotros venimos trabajando hace tiempo juntos y queremos justamente un cambio y un desarrollo del departamento.